Agárrate a mi poesía Quiero estar, quiero estar Contigo solita todo el día A tu lado quiero estar Ay dale, dale papi Mira como me muevo cuando te acercaste a mí Ay dale, dale papi Muévete, muévete cuando te acercaste a mí Ay dale, dale papi Mira como me muevo cuando te acercaste a mí Ay dale, ay dale, ay dale Dale papi Dale papi Vena, vena acá te quiero más que nada Mi corazón no se regala Ella se gana Tú me seduciste, ella insiste Grita el eco de mi alma Háblame mi corazón Háblame mi corazón Háblame mi sabroso Dale papi Dale papi Ay dale Mira como me muevo cuando te acercaste a mí Ay dale, dale papi Muévete, muévete cuando te acercas a mí Ay dale, dale papi Mira como me muevo cuando te acercas a mí Ay dale, ay dale, ay dale Dale papi Dale papi Todo aquel que aquí está presente Debes saber que eso es caliente La única manera es de mi manillera No hay otra manera Háblame mi corazón Háblame mi corazón Háblame mi sabroso Dale papi Ay dale Dale papi Mira como me muevo cuando te acercas a mí Ay dale Dale papi Muévete, muévete cuando te acercas a mí Ay dale Dale papi Mira como me muevo cuando te acercas a mí Ay dale Dale papi Muévete, 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 muévete Oh Don't you see that I got the key Feel the rhythm and I can't control my body Let the freedom explode Let the freedom explode Dale papi Que pie Que pie Que pie Mi data Dale papi Gracias por ver el video.